En una iglesia de la comuna de Recoleta, el párroco y la comunidad habilitaron una panadería solidaria para los vecinos. Tres veces a la semana regalan cerca de 400 panes a los visitantes del sector y es el mismo cura quien realiza los deliveries a los pobladores, mire. Carga su auto y recorre la comuna de Recoleta con un solo fin. Llegar con el pan hasta la casa de quienes hoy más lo necesitan... Un, dos, tres, y le paso dos más. Padre. Regina, esto se lo manda Jesús. Este pan sí que va a ser bendecido. Ignacio es párroco de la iglesia San Alberto de Sicilia. Lleva aquí ocho años, pero fue a comienzos de junio cuando en medio de una conversación con los vecinos surgió una idea para ir en ayuda de los hogares más necesitados. Ellos me dijeron, padre, sería bonito que repartiéramos pan. Nosotros algo ya hemos hecho en nuestra población donde ellos viven. La Mónica está aquí. Y entonces ahí se me iluminó la ampolleta, o el señor más bien nos iluminó la ampolleta y nos dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? A través del arzobispado postuló un proyecto y consiguió recursos para implementar una panadería solidaria en la iglesia. Cada miércoles y sábado se reúnen por la tarde a preparar el pan para sus vecinos. Y el primer día nosotros hicimos 368 panes, que son lo que sale de un quintal. Pero a veces dio multiplicos y a veces nos han salido 400, hasta 444 una vez nos salieron. Y todo se reparte. Metieron las manos a la masa para que el pan no falte en la mesa de sus vecinos. El padre Ignacio consiguió recursos para ayudar económicamente a estos voluntarios y para que estos hornos puedan seguir encendidos al menos hasta el 30 de septiembre, pero solo dos veces a la semana. Esto es tan bonito, es como multiplicar el pan, un poco lo que hizo el señor Jesús. De alguna manera, entonces la gente se ha sumado. Es que gracias a donaciones, hoy también pueden abrir la panadería solidaria los días jueves. Aquí nos faltan manos, mucho menos voluntad. Tienen un horno que funciona a media máquina, por eso Carlos está todo el tiempo pendiente de dar vuelta al pan para que el trabajo del padre y los voluntarios no sea en vano. Tú ves aquí a este lado le falta, pero al otro lado ya estamos sufriendo. Entonces hay que hacer todo el rato, hay que estar haciendo el ejercicio de dar vuelta a la bandeja. Y eso es para que en la casa no nos deje una cocción así como quisiera. Así que ahí nos tiene apanados. Una vez que el pan está listo, lo distribuyen en distintas bolsas que llegarán en promedio a unos 50 hogares. Nosotros decimos, claro, ayudamos a 50 familias, porque de aquí salen para 50, pero en el reparto no se sabe. Siempre es bonito ayudar, siempre hay mucha gente con necesidad, pero en este momento la gente lo necesita más todavía. El padre Ignacio está a cargo del delivery, carga su auto y emprende rumbo a las poblaciones Quinta Bella, Ángela Davis, Venezuela, Loaranguis, Santo Sosa y La Chimba. Es inesperado para la gente la llegada del pan. En una semana a veces no le podemos llevar a los mismos. ¿Te fijas? Nos pasa que en una semana le llevamos a otras personas, porque la parroquia es grande. Y la necesidad en el barrio también. Por eso son muchos los que esperan con ansias la llegada de este cura en Recoleta. Dos, tres, le paso dos más. Nos sentimos muy orgullosos del padre porque se ha preocupado de lo que es los pobres que somos nosotros, que estamos viviendo una emergencia muy grande, una pandemia. El padre Ignacio sube a su auto y continúa el reparto por la comuna. Es el trabajo en silencio de este párroco y su comunidad, quienes a través de una panadería solidaria intentan cada día multiplicar el pan para que a nadie le falte en su mesa. Yo me siento muy contento porque, fíjate que se hace patente esa frase que por ahí está, ¿no es cierto? Hay más alegría en dar que en recibir. Tiempos de pandemia donde este cura se pone al servicio del que más necesita. ¿Qué le echamos un pancito? Ay, muchas gracias. Que se lo manda Jesús, que se lo manda Jesús. Este pan sí que va a ser bendecido.